Oración diaria por los hijos. Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias, para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 14 Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío, y honra a los que temen al Señor. El que no retracta lo que juró, aún en daño propio. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Amado Señor, hoy cuando el día está comenzando, me acerco hasta Ti, con un corazón lleno de alegría y un alma desbordante de fidelidad, para darte gracias por todo Tu amor y Tus hermosas bendiciones. Gracias, gracias, porque durante cada uno de los días que me has regalado hasta hoy, he podido sentir Tu presencia en mí, en mi familia, en mi hogar y en mis hijos, y también en la vida de las personas que amo. Gracias, Señor, porque a través de cada una de ellas, me has demostrado que Tú estás conmigo. Gracias, bendito Señor, por protegernos, por guiar nuestros pasos. Gracias por las alegrías. Gracias, gracias también, por los momentos difíciles, por los momentos de prueba, por los momentos de dificultad, que nos hicieron crecer para ser más fuertes y más sabios. Hoy, lleno de esperanza y seguro de que mi oración es escuchada, te entrego este nuevo día y desde ahora, pongo en Tus manos a mis hijos. Por favor, sé la guía de ellos, sé el amparo y seguro refugio de ellos. Te suplico, bendito Señor, que mires su vida y la vida de las personas que están a su alrededor. Ilumina, con Tu resplandeciente luz, toda oscuridad que quiera perturbar la vida de mis hijos. Cúbrenos, amado Señor, a mis hijos y a mí, con Tu poderoso manto. Y háblanos, Señor, en Tu dulce voz, para que podamos saber y conocer cuál es Tu santa y bendita voluntad para así poderla cumplir. Amado Señor, hoy te suplico, ayúdanos a alcanzar nuestros sueños, anhelos. Ayúdanos a mantener la alegría y el buen ánimo. Permite que se derrumben los muros de la tristeza, de las injusticias. Y bríndanos el sustento diario de espíritu, cuerpo y corazón. Te pido también, por todos aquellos que hoy sufren, por aquellos que tienen necesidades, que no tienen un techo, que no tienen algo que comer, que se encuentran solos, con alguna enfermedad. Te ruego, Señor, que seas Tú la paz para cada uno de ellos. Y que Tu Espíritu Santo les dé fuerza para salir adelante y superar cada obstáculo que se les presenta en la vida. Mi amado Señor, me acerco hasta Ti para poner mi vida y la vida de cada uno de mis hijos en Tus santas, benditas y llagadas manos. Por favor, cólmanos cada día de Tu entendimiento y haz que nuestra existencia esté llena de Tu amor, Tu fuerza y Tus hermosas bendiciones. Santísima Virgen María, cúbrenos con Tu santo manto protector. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo en el enlace en la descripción te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube tenemos la cadena de oración por 40 días seguidos por los hijos donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo en los comentarios tus necesidades para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube Misionera Predicadora es un canal donde te apoyamos en oración para que salgas adelante y en victoria en el nombre del Señor Jesús por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube Misionera Predicadora y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos. El Rosario de Liberación también está el Rosario de San Benito por los hijos y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente porque pronto vamos a dar un número telefónico donde vas a poder escribirnos tus intenciones para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga y recuerda Dios te ama. ¡Gracias!